¡Suscríbete al canal! Esto se puso caliente ¿Dónde están las mujeres que saben mover? Pasen a la pista que las quiero ver ¿Dónde están las mujeres que saben mover? Pasen a la pista que las quiero ver Moviendo la cintura, moviendo las caderas Pero que rico lo mueven, lo mueven y lo disfrutan Mi ritmo pegajoso, lleno de sabrosura Yo le canto a toda mi cosa chica Mi ritmo pegajoso, lleno de sabrosura Yo le canto a toda mi cosa chica Moviendo la cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Que rico lo bailan, que rico lo gozan y lo disfrutan Yo abrí el perón Escucha esto, en Acapulco, Guerreo ¡Vamos todos a bailar! Que ya llegó el ambiente, vamos todos a gozar Esto se puso caliente ¿Dónde están las mujeres que saben mover? Pasen a la pista que las quiero ver ¿Dónde están las mujeres que saben mover? Pasen a la pista que las quiero ver Moviendo la cintura, moviendo sus caderas Pero que rico lo mueven, lo mueven y lo disfrutan Mi ritmo pegajoso, lleno de sabrosura Yo le canto a toda mi cosa chica Mi ritmo pegajoso, lleno de sabrosura Yo le canto a toda mi cosa chica Moviendo la cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Que rico lo bailan, que rico lo gozan y lo disfrutan Saborcito 01 ¡Listo! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva!